básicamente este modelo tiene batería incorporada de ion de litio porque había otro modelo más barato que usaba pilas este es el modelo de 100 metros porque había de 50 70 100 y 120 metros consideré que 120 metros era mucho dije con 100 estamos ok pueden medir la distancia de muro a muro pueden medir la el área o sea de ancho y largo puede medir volumen ancho largo y altura y también pueden medir altura por ejemplo quieren medir el alto de un galpón de un edificio simplemente ustedes se ponen acá disparan primero el láser hacia la muralla para que vea la distancia en que tú estás respecto al inmueble luego disparan el láser hacia la esquina y la cuestión calcula la altura esto creo que se llama trigonometría o algo así así que ahora les voy a mostrar cómo es la cosa primero que todo bueno la caja trae el aparato este espacio fue cuando traen pilas cuando usan pilas le incluyen las pilas como este el modelo más avanzado trae batería recargable incorporada así que no necesita pilas y eso ya está obsoleto luego acá tiene un estuche de transporte va a ponerse en el pantalón su manual de usuario y su cable de carga es bien grueso el estuche bien bueno y ahora les voy a mostrar cómo funciona este el botón de encendido vamos a dejar el brillo acá como ven están los botones este para elegir si tú vas quiere medir una longitud lo apretas va a medir un área del cuadrado lo apretas o vas a medir todo un volumen de algo aquí está el ángulo como pueden ver y ahí me está marcando cuando tú quieres sacar la altura de algo por eso está perpadeando el palito de la maría y hay más cosas que yo no entiendo soy a expertos en esas otras figuras hay un relojito hay que un timer si yo lo mantengo apretado ya que todos los botones tienen doble función si es que yo lo mantengo apretado 35 segundos por ejemplo yo quiero medir la altura de esto pero el láser aquí a pasar de largo porque va a topar el techo y yo solo quiero medir esto y ando solo no hay nadie que me ayude yo lo pongo acá lo pongo ahí y acá dentro de esta caja me había olvidado comentar les viene es esta espátula está una tarjetita que sirve justamente para tapar el láser para que la cosita mira pero ahora lo vamos a hacer así nomás ahí está 5 4 yo pongo la mano acá listo ahí me midió la altura y la altura de esto es exactamente casi dos metros el botón de abajo este todos los botones tienen doble función este mide tanto si se fijan ahí arriba a la izquierda hay un 8 que parte el poquito y se lo aprieto parte de la punta esto es si tú vas a medir así así hacia allá allá se ve el láser o si van a medir desde acá se van a medir desde acá a ras de muralla obviamente eso lo tienen que cambiar ahí que el láser de la medición parta desde la punta del este sin importar el cuerpo pero yo mido así sumando el poquito que más tiene esto unidad tú le usted le pueden cambiar a metros kilómetros pulgadas toda esa cuestión con el botón de unidad clear es para borrar por todas las mediciones que que ya han hecho hay que mantener el botón si usted ven aquí arriba 45 grados 42 grados el grado de inclinación de esto ya que pueden medir usted es la inclinación si yo lo pongo acá ven que hay un 0,6 de inclinación o sea está bien derechita la muralla los modelos más ordinarios más chacha de esos que tienen el típico vidriacito verde con el agüita que se empieza a mover ahí para medir el ángulo no pues este digital ya lo otro que tiene acá es memoria este un disco cuando usted vayan haciendo mediciones pueden ir memorizando esas mediciones y después lo pueden rescatar se memoriza manteniendo apretado el botón y no tengo nada memorizado si este está nuevo y con el más y el menos así tengo memorizado esa es la memoria 2 algo que medí que medía 0,7 y 2,1 la memoria 1 y la memoria 2 eso es lo que he escupado algo que medí que medía 2 metros y lo otro que medía 73 centímetros y eso se borra con el botón clear se mantiene apretado y ahí se borró y eso básicamente ahora vamos a medir entonces el área esta bodega tengo para que mida desde la punta desde el poto lo ponemos acá miramos el láser y listo tenemos el ancho y ahora medimos acá el largo listo entonces el ancho esta bodega fue de 3,972 metros y el largo 4,180 metros total de metros cuadrados 16,6 metros cuadrados vieron y si quisiera sacar el volumen es lo mismo lo vamos a hacer al tiro ahí está el volumen se vuelve a repetir lo mismo y ahí están los tres ítems entonces sacamos rápidamente tenemos el ancho el largo y ahora de piso a techo listo ahí están los tres valores largo ancho y altura esto mide 3,5 metros total 58 metros cúbicos vieron esto para profesionales para profesionales más completo este aparatito no puede ser